Muy buenos días, es un gusto saludarles y que nos acompañen esta mañana en este webinar en el que vamos a hablar un poco sobre cómo facilitamos el trabajo remoto en esta temporada que se ha vuelto pues prácticamente la nueva normalidad y la realidad. Vamos a estar con ustedes esta mañana, Ariel Aguilera que es ingeniero de soporte cloud y también de IT Operations en Agrega y mi persona que mi nombre es Isis, estoy en el área de experiencia del cliente. Voy a compartirles un poco nuestra agenda. Resumimos en tres puntos importantes que es el trabajo remoto, la nueva normalidad. Vamos a continuar con habilitadores para el trabajo remoto, que esto es cómo lo vamos a facilitar y finalmente cómo una solución o tecnología denominada BDI puede ayudarnos a facilitar el trabajo remoto en nuestras empresas. Vamos a avanzar en la agenda, esperamos poder abarcar todos los puntos que tenemos durante esta hora y bueno agradecemos mucho su participación en esta mañana. Bien, el trabajo remoto como nueva normalidad. Bueno, todos sabemos que dadas las circunstancias que estamos viviendo en este año, el trabajo remoto se ha acelerado o la forma de trabajar en teletrabajo se ha acelerado en gran manera y hay algunas estadísticas, si ustedes googlean, se van a dar cuenta que hay bastantes estudios acerca del trabajo remoto, de cómo ha sido su avance durante los últimos años. También últimamente pues se han hecho bastantes encuestas a las personas sobre su percepción acerca de este fenómeno del teletrabajo y bueno aquí les estoy presentando algunos números antes de que avancemos a los habilitadores y es que bueno según Flex, una encuesta que hizo Flex Jobs, el teletrabajo en los últimos 12 años ha aumentado un 159%, en los últimos 10 un 91% y en los últimos 5 años un 44%, esto es en Estados Unidos. Creo que ellos pues quizás están un poco más, que sería como identificados con esta forma de trabajo más que en los países latinoamericanos. En los países latinoamericanos todavía tenemos una quizás no tanta aceptación, sin embargo hay países que ya lo están implementando muy bien. Este es un estudio que se hizo en el 2018 y si ustedes ven en el mapa de Latinoamérica vemos la parte que está un poco más azul, son los países que están empezando a adoptar un poco más lo que es el teletrabajo y también tenemos un detalle importante y es que la fuerza laboral, esto también depende de la fuerza laboral, porque quizás los baby boomers que son la generación que está entre creo que 1946 al 64, son personas que no nacieron en este auge de la tecnología, entonces quizás ellos son un poco más renuentes a este tipo de trabajo, pero poco a poco se ha ido expandiendo la fuerza laboral que está incluida digamos en la parte de los millennials y la generación X. Entonces a medida que ellos van invadiendo la fuerza laboral creo que esta forma de trabajar se vuelve como más fácil verdad y se está impulsando un poco más. Aquí vemos que bueno los países que más en el 2018 según este estudio los países que más estaban trabajando de esta manera era México, Colombia, Brasil y Chile. Creo que estos números han cambiado a este año porque pues prácticamente nos vimos obligados digamos más que todo los trabajadores del conocimiento se vieron obligados por la circunstancia de la pandemia a moverse, a mover su fuerza laboral a la forma remota. Y este es una encuesta, ya esta sí creo que es de este año, aquí abajo les dejo la fuente, donde se encuesta a los trabajadores y ellos mencionan que realmente sí preferirían que después de todo esto, si regresamos a la nueva normalidad, que entre comillas, ¿verdad? Preferirían trabajar de forma remota. Algunos dicen, el 31% dice que la mayoría del tiempo, es decir, siempre trabajar de forma remota, otro porcentaje mayor de 35% dice que quizás unos dos o tres días a la semana, un 25% dice que un día a la semana y un 9% dice que nunca. Si se fijan, la mayoría de las personas creo que está adaptándose muy bien a esa forma de trabajo y creo que les ha gustado. Entonces, creo que vale la pena darle una mirada así como que, bueno, o sea, esto no es algo que va a durar meses, posiblemente va a ser parte de la nueva realidad que vamos a vivir a partir de ahora y que pues nos vimos obligados por la circunstancia actual. Pero las empresas no estaban listas, la mayoría de las empresas no estaban listas para poder enfrentar esto. Y bueno, hay algunos desafíos, seguramente si yo les pregunto a ustedes tendrán otros desafíos porque cada quien tiene su propia experiencia. Y bueno, el conocimiento se enriquece de las experiencias de todos. Pero hemos nosotros colocado algunos desafíos por aquí que es, uno de los desafíos es la accesibilidad a los sistemas, a los recursos que la gente necesita para poder desempeñar sus funciones. Y también la seguridad de la información. La seguridad con que nosotros les les damos acceso a ellos para evitar que se pierda información, para evitar que nos hackeen. Bueno, para tantos peligros, ¿verdad? Y riesgos que tenemos de seguridad rondando por la red. Otro tema que es bastante fuerte y que creo que lo estamos viviendo y ustedes quizás me darán la razón es cómo logramos una comunicación efectiva cuando el equipo no se encuentra en un mismo lugar. Porque quizás cuando estamos en la oficina podemos ir y tocarle el hombro al compañero y consultarle algo o hablar con él. Pero cuando estamos de forma remota, entonces tenemos que buscar las maneras para poder mejorar esa comunicación. Otro tema son los problemas tecnológicos que aquí quiero resaltar el tema del internet, por ejemplo, la conexión a internet. Porque creo que esto es algo de lo que nos ha afectado un poco más, sobre todo en países como el nuestro, que tal vez no estábamos listos como para que toda la fuerza laboral se moviera a trabajar desde casa. Entonces las personas quizás no cuentan con una conexión, con un ancho de banda alto para poder desempeñar sus funciones accediendo a los diferentes sistemas de la empresa. Estos son algunos, posiblemente otros son la parte del soporte técnico, o sea, problemas que tenemos a veces con nuestro equipo. Otro tema es mantener la productividad. Si bien es cierto, esto creo que también afecta mientras estamos en la oficina, pero cuando estamos en la casa afecta un poco más porque en la casa pues hay otras actividades, están las actividades del hogar, las personas que tienen hijos pues también tienen que dedicar tiempo a ellos, tiempo a la familia, si tienen mascotas, a la gente que le gusta tal vez los perritos, los gatos. Entonces todo eso necesita atención. Y bueno, la tecnología misma también, ¿verdad? Las redes sociales y todo eso que a veces nos distraen de mantener nuestra productividad. Lo otro es cómo logramos mantener una confianza en nuestro equipo y el compromiso, ¿verdad? De que aunque no estemos en la oficina, en un escritorio donde mi jefe me está viendo, que yo pueda comprometerme desde mi casa a hacer la misma labor que cuando estaba en la oficina, ¿verdad? A ser productivo. Otro fenómeno y desafío también es que se ha visto y también hay muchos estudios, si ustedes lo buscan se van a dar cuenta de que cuando a la gente le preguntan si estás mejor así, posiblemente van a decir sí, me gusta, pero estoy trabajando más horas porque desaparecen los desplazamientos. Entonces las personas pues algunos quizás se levantan más temprano, se conectan, empiezan a contestar un correo, desayunan. Después de las horas donde termina la jornada laboral normal, supuestamente, ellos continúan trabajando. Y lo otro es, lo puse entre comillas porque a veces estamos muchas horas ocupados, pero a veces eso de estar ocupados no refleja, digamos, los resultados que realmente la compañía en la que trabajamos espera, sino que estamos atendiendo quizás chats, atendiendo correos, haciendo una cosa por aquí y otra cosa por allá, que al final durante el día se nos hace súper corto y cuando termina pues decimos, bueno, ¿y qué hice este día? O sea, no sé, no sé en qué se me fue el día. Entonces estos son algunos, seguramente piensen ustedes ahorita en otros en los que ustedes se han enfrentado y se van a dar cuenta que la lista crece. Finalmente, pues, proveer todos los recursos necesarios a las personas, ¿verdad? Porque no estábamos listos para esto, así que necesitamos saber cómo le damos a nuestros colaboradores todo lo que ellos necesitan para poder desempeñar sus funciones. Ahora, ¿cómo logramos vencer estos desafíos? ¿Cómo logramos que el trabajo remoto funcione? Pues yo creo que no hay una fórmula secreta, estamos experimentando apenas, si bien es cierto hay algunos que nos llevan, algunas empresas que nos llevan ventaja, pero realmente cada quien debe experimentar y ver qué le funciona, no hay una fórmula secreta. Bien, vamos a ver algunos habilitadores del trabajo y esto lo vamos a hablar desde la experiencia nuestra de agrega, algunas cosas que hemos estado trabajando y otras que tal vez aún no las hemos trabajado, pero que las tenemos en mente y en visión de que podamos aplicarlas de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo con respecto a cómo habilitar el trabajo remoto de una mejor manera. Y aquí les dejo algunos. Igualmente que en los desafíos seguramente ustedes tendrán otros y bueno, si nos los comparten, pues sería súper genial para que podamos enriquecer conocimientos sobre esto. Bueno, algunos habilitadores que nosotros colocamos aquí fueron objetivos claros, la empresa debe tener objetivos claros, debe tener procesos bien definidos, debe contar con herramientas para poder facilitarlos y aquí estamos hablando de herramientas tecnológicas. Trabajar con las personas, porque eso creo que es un punto muy importante, cómo hacemos para trabajar con nuestro equipo y que se adapte a esa nueva forma de trabajo y cómo damos acceso, ¿verdad? Cómo damos acceso de forma segura a los recursos y a las cosas que nuestros colaboradores necesitan para trabajar. Bien, vamos a ir viendo uno por uno de forma rápida y una cosa es los objetivos. Aquí hay una frase de este jugador de béisbol muy famoso que dice, si no sabes hacia dónde te diriges, probablemente nunca llegas a tu destino y esto es muy cierto. Si nosotros no tenemos una guía, un propósito, un objetivo de a dónde queremos llegar, de nada nos sirve hacer muchas cosas y esta imagen creo que lo refleja muy bien. A veces estamos como este arquero tirando flechas para cualquier lado, como les decía hace un rato, estamos contestando correos, leyendo un blog, contestando un chat, pero al final no nos enfocamos en resultados, sino que estamos tal vez enfocados en salidas y por eso a veces ocurre lo que dice este otro escritor también muy conocido, Andy Grove, que dice, hay tantas personas trabajando tan duro y logrando tan poco. Entonces eso tenemos que eliminarlo de nuestras empresas y ser un poco más certeros, es decir, proporcionar la guía a nuestros colaboradores hacia dónde vamos y cómo vamos a lograrlo. Para ello nosotros empezamos a trabajar en algo que se llama OKRs, que es Objetivos Claves y Resultados, Objetivos, perdón, y Resultados Claves o en inglés Objectives y Key Results, que es una filosofía muy interesante y muy alejada de lo tradicional, donde proporcionamos diferentes objetivos y estos pueden ser aspiracionales, que es decir, quiero ir a la luna, algo que es un poquito más complejo, o también pueden ser comprometidos, es decir, bueno, al final de este trimestre quiero ir a San Pedro, por ejemplo, entonces algo más real. Y eso es el qué, qué queremos hacer, a dónde quiero llegar. Y los resultados claves o Key Results son el cómo, cómo vamos a hacer que ese objetivo se cumpla y cómo lo vamos a medir. Y aquí les dejo un ejemplo, hacer que la humanidad sea interplanetaria y cómo lo medimos. Reducir el costo de lanzar un cohete, reutilizar los cohetes al menos cinco veces, ganar 10 mil millones de contratos de lanzamiento comercial. Este es un ejemplo tomado de una de las herramientas que nosotros evaluamos. Y si en algún momento, posiblemente más adelante o si en algún momento ustedes necesitan conocer un poco más sobre OKR, pues igual pueden buscar en la web y también, pues si tienen dudas, nos pueden consultar. Esto de los objetivos clave, esto de los objetivos y resultados clave, como les decía hace un momento, difiere un poco de la forma tradicional en que definimos objetivos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a, tenemos unos objetivos del año que nos dicen el qué, los compartimos con la empresa y tenemos un balance scorecard que se revisa al final del periodo. Digamos, no hacemos como esas revisiones intermedias o durante se van ejecutando esos objetivos. ¿Y qué ocurre? Al final muchas veces no se logran. Una, porque pues no los revisamos durante el año y dos, porque también a veces los colaboradores no se sienten identificados y comprometidos con estos objetivos que definimos. Los OKR son diferentes porque nos proporcionan el qué, a dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer. Y lo otro que también es importante es que aquí buscamos también que los colaboradores se sientan identificados con ellos. Lo otro es que no son anuales, sino que son trimestrales y mensuales. Son públicos y transparentes, es decir, no solamente los directivos o los gerentes los conocen, sino que toda la organización incluso se pueden cascadear de forma que hayan objetivos, digamos, desde la compañía a una área, luego un departamento, luego un equipo y finalmente de forma individual. Entonces, se van estableciendo este cascadeo de objetivos y las personas pues ven, digamos, que ellas mismas pueden aportar al cumplimiento de objetivos organizacionales. Lo otro es no están atados al salario, es decir, si logras vender tanto va a haber un aumento, un bono, sino que está más así como por la satisfacción de las personas de haber logrado algo en lo que se comprometieron. Porque no necesariamente todo tiene que estar atado a un premio, porque si no, entonces en algún momento la persona puede pensar, bueno, este premio ya no es suficiente y va a querer más y bueno, hay una teoría sobre eso, ¿verdad? Son agresivos y aspiracionales. En los objetivos normales a veces hay cierta aversión al riesgo. Bien, vamos a pasar al siguiente habilitador, que es tener procesos definidos. Entonces, ¿qué ocurre? Los procesos nos dan estructura y una dirección para hacer las cosas. Obviamente los procesos no tienen que ser tan inmovibles, inamovibles, tienen que ser flexibles en algunos casos, pero si no los tenemos, pues vamos a ser como hormiguitas locas, cada quien no sabe para dónde va, no hay guía, no sé qué hacer. Y mucho más en esta temporada de trabajo remoto, porque como decíamos hace un momento, antes podíamos acercarnos a una persona, nuestro compañero de la par y preguntarle, ah, ¿cómo es esto? Y esa persona nos compartía su conocimiento, sobre todo personas que a veces tienen cierto tiempo o un buen tiempo trabajando para la organización, que ya conocen, como dicen, el teje y maneje de la empresa. Entonces, pero ahora que no los tenemos, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo ideal es seguir algunos de estos consejos. Primero es, tratemos de documentar todo ese conocimiento que está en las cabezas de las personas. Es decir, cuando alguien me pregunta algo, quizás ahora lo hace de forma virtual, a través de un chat, a través de un correo, preguntémonos si eso está documentado. Si no está documentado, entonces tomémonos unos 5 minutos, 10 minutos de nuestro tiempo y documentémoslo. Aquel proceso que antes yo le ayudaba a la persona y le decía, ah, bueno, da clic aquí, ahora tenés que ir a pedirle la firma a fulano, ese tipo de cosas, documentémoslas. Y en lugar de poder contestar en un chat un testamento largo explicando qué es lo que hay que hacer, mandémosle el link de eso que documentamos. Eso es muy importante. Luego es, tengamos una sola fuente de verdad. Esto creo que es una de las buenas prácticas sobre la gestión del conocimiento que también nos dicta uno de los frameworks de gestión de servicios de IT, que es ITIL, ¿verdad? Tener una base de conocimiento central donde esté guardado todo lo que es la estrategia de la empresa, la visión, la misión, los objetivos, los procesos que utilizamos, procedimientos, manuales, políticas, todas esas cosas en un solo lugar. ¿Por qué? Porque alguien necesita consultarla, entonces solamente él sabe dónde va a encontrarlo. Pero si tenemos muchos sitios donde guardamos información, esto hace que igual perdamos productividad porque las personas no van a saber dónde encontrar. Luego es, una vez que documentamos los procesos, pues tratemos de optimizarlo. Si un proceso tenía, en el momento que lo creamos, 20 pasos o 20 actividades, pues posiblemente revisémoslo en ciertos momentos y veamos si se puede optimizar y reducir a unos 10, 5 pasos. Y finalmente, procuremos automatizarlo, ¿verdad? Hay muchas herramientas que ahora nos permiten automatizar cosas sin necesidad de tener que saber codificar o programar. Lo otro es importante también es, no partamos de cero. Es decir, ya hay ciertos frameworks, metodologías, filosofías, como ustedes quieran llamarle, que nos dan un punto de partida. Por ejemplo, la forma de manejo de proyectos. Bueno, hay el manejo tradicional, en cascada, o si lo necesitamos, lo usamos. Podemos usar Scrum, Agile, todas esas metodologías. Y no inventar de cero, ah, bueno, es que yo no quiero hacerle caso a eso. Porque son metodologías probadas, son frameworks que están probados. Entonces, no nos compliquemos, utilicemos los STI-PIL también, digamos, para las personas del área IT que manejan incidentes, que manejan peticiones de servicios, gestiones de cambios. Entonces, no creemos nuestro proceso por aparte. Adoptemos lo que nos dicen estos frameworks y adaptémoslos también, tropicalicémoslos a nuestra organización. Vamos a pasar al siguiente habilitador, que es las herramientas. Y es que definitivamente sin herramientas el trabajo remoto sería muy difícil. Hay un libro que, bueno, más adelante se lo voy a recomendar, que decía que, o sea, el trabajo remoto no es algo nuevo. Esto empezó desde los años 90. Sin embargo, en esa época era un poquito más costoso y, bueno, todos sabemos que en esa temporada tal vez no era tan fácil decir, ah, bueno, voy a tener una herramienta de chat o una herramienta de llamadas por internet. Entonces, era mucho más difícil. Por eso quizás no se adoptó tan pronto. Pero ahora las herramientas nos facilitan muchísimo la forma del trabajo remoto. Y realmente lo hacen posible. No es el todo, pero lo hacen posible. Así que vamos a ver algunas clasificaciones de herramientas de productividad que nosotros recomendamos. Y una son de comunicación, porque decíamos al inicio, uno de los desafíos es la comunicación. La siguiente es la colaboración. Cómo colaboramos con nuestro equipo. Tareas y proyectos. Y vamos a agregar una de gestión de OKRs. Bien, con respecto a la comunicación, es bueno que tengamos como una, podría ser una matriz, podría ser una lista de criterios de cómo usamos nuestras herramientas de comunicación. Y les recomendaría, digamos, esto que nosotros aprendimos con una empresa con la que hemos estado aprendiendo lo de los OKR. Y también lo hace una empresa que se llama Duis. Y lo pueden buscar por ahí. Establece una pirámide de cómo vas a usar tus medios de comunicación o tus herramientas de comunicación. Y lo separamos en dos. Entonces, podemos decir, bueno, la primera parte de asíncrono, la base, la que tal vez tiene menos prioridad es, bueno, un comentario quizás en la base de conocimientos, un comentario en un documento que estoy trabajando, un comentario en mi herramienta de OKRs o en mi herramienta de proyectos. La siguiente podría ser, pues, el correo electrónico, la siguiente, el chat. Algunos usan Slack u otras herramientas o Teams, los que usan Office 365. Y luego tenemos las herramientas síncronas o en tiempo real que podrían ser reuniones a través de Google Meet, de Zoom o de Teams, los que usan Office 365. Luego podríamos decir, bueno, cuando algo es urgente, importante y que necesito poder detallar un poco más, usemos el teléfono. Y quizás ya para emergencias y que están fuera del horario, podríamos usar el WhatsApp. Entonces, yo les invitaría a que ustedes puedan elaborar una pirámide como esta para poder mejorar y compartirla con todos, ¿verdad? Para poder mejorar este tema de la comunicación. Herramientas de colaboración también son muy importantes. Digamos, G Suite tiene una amplia gama de aplicaciones que nos permiten colaborar en tiempo real. Es muy importante que podamos utilizarlas y poder mejorar nuestra colaboración con nuestro equipo, ¿no? Porque esto hace que podamos ser un poco más productivos. La productividad es algo que realmente requiere, digamos, herramientas y también compromiso de la gente. Luego, pues, Office 365, que sería otro similar de colaboración. Ahora que desaparecieron, en cierto modo, las pizarras, donde tal vez nos reuníamos alrededor de una mesa o de una sala o de una pizarra y podíamos trabajar ahí con marcadores, post-its. Pues, hay otras herramientas que pueden facilitarnos esto. Esta una que se llama Mural y Mural también, que nos permite trabajar de forma colaborativa. Nosotros hemos usado Mural y es súper genial. Podemos hacer lluvias de ideas, diseñar algunas maquetas de cosas y otro tipo de actividades. Finalmente, pues, podríamos usar Confluence como nuestra base de conocimiento. Hay una herramienta muy interesante que se llama Notion, que también permite trabajar este tema de base de conocimiento. Luego, vamos a avanzar un poco más. Y necesitamos tener herramientas también para poder gestionar nuestros proyectos y nuestras ideas. Nosotros usamos Soho Projects. En algún momento usamos Jira. Quizás algunos de ustedes están identificados con Jira. Hay otras herramientas como Asana, Trello, ClickUp y Basecamp que nos ayudan también a poder trabajar o llevar ese tracking de las tareas de proyectos u otras tareas dentro de la organización. Y el Google Calendar o el calendario que ustedes normalmente utilizan para poder agendar y organizarnos. Hay otras herramientas también para gestión de OKRs. Wigdon, PeerDone, son algunas. Y esto nos permite tener como el control y ver avances, ¿verdad? Durante el trimestre, como decíamos, los OKRs son trimestrales. Y durante el trimestre vamos viendo el avance de cada uno de ellos. Vamos a pasar a un habilitador más, que es las personas. ¿Cómo gestionamos las personas? ¿Cómo hacemos que nuestro equipo se compre? Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Y es que para poder trabajar con otros necesitamos confiar, ¿verdad? Unos en otros. Es decir, yo confío que mi compañero va a hacer tal actividad y él confía que yo voy a hacer la siguiente actividad. Así que hay algunas cosas a tomar en cuenta y es fortalezcamos la confianza en el equipo. Tratemos, porque si no confiamos en alguien, definitivamente no deberíamos tener a esa persona en nuestro equipo. Necesitamos que él confíe y que nosotros podamos confiar en él. Así que procuremos trabajar en el fortalecimiento de esta confianza. Promovamos la autonomía en las personas. Es decir, que no tengamos que darles como el ABC de lo que va a realizar, sino nosotros decimos, bueno, necesito este entregable y que esta persona pueda ser autónoma y poder hacer estas actividades por sí misma, ¿verdad? Que no tengamos que ser como manipuladores de marionetas, ¿verdad? Sino que las personas se comprometan a sí mismas en hacer las cosas. Es importante la transparencia, es decir, todo lo que se hace en la organización debe comunicarse. Todos debemos, a través de los diferentes canales, se debe comunicar. Esta actividad está en este estado, esta actividad pues tuvo un retorno, pero que todos estemos en la misma página. Esto es muy importante, la transparencia de parte de todos. Lo otro es que mantengamos en nuestro equipo personas que comparten los mismos valores que la empresa. ¿Por qué? Porque si no, esto puede llegar a ser un problema. Porque si usted cree que la calidad es importante y tiene la calidad como un valor, y esta persona dice, no, no importa, la calidad no importa, lo que necesito es salir de esto y ya entregarlo, entonces ahí tenemos problemas, ¿verdad? Entonces asegurémonos de que las personas que forman parte de nuestro equipo comparten esos mismos valores y tratemos de promover esos valores dentro de nuestra organización. Impulsemos una cultura saludable, esto no es solamente tener, como hemos visto a veces en el espacio de Google y todos decimos, ah, quisiera trabajar ahí, que tiene una cocina, un restaurante, lugares para descansar y todo eso. La cultura, pues posiblemente eso es parte, pero no necesariamente esto es todo, ¿verdad? Se trata de cómo las personas toman decisiones, cuál es su estilo de trabajo, cómo responden a los desafíos que se presentan en la empresa y muchas otras cosas más. Lo otro es gestionemos la experiencia de las personas, es decir, midamos su motivación. Hay algo bastante conocido últimamente que se llama como gestión de datos humanos, que es, bueno, a través de analítica, medir la motivación, el compromiso, el bienestar de las personas, la motivación y su satisfacción. Entonces es importante que podamos trabajar en esta parte de la experiencia de los empleados. Esto es todo un tema, quizás en otro momento lo podamos conversar, pero es importante, ¿verdad? Desarrollar a nuestros colaboradores, ayudarlos a mejorar sus habilidades duras, habilidades blandas, tener reuniones con ellos para poder avanzar, hacer coach y todo eso. Y finalmente, otro de los habilitadores, perdón, es dentro de nuestra lista, la accesibilidad y seguridad. Asegurémonos de que todos nuestros colaboradores tengan acceso a todo lo que necesiten para desempeñar sus funciones. Y esto implica recursos que puede ser, digamos, el equipo, la computadora, los auriculares, el teléfono que ellos necesitan para poder trabajar y desempeñar sus funciones. Entonces, en algunos países, más que todo en Europa, ya hay empresas que dedican, digamos, un presupuesto, porque hay muchas empresas que ya desde hace tiempo han empezado a trabajar de forma remota y han dedicado un presupuesto, digamos, para poder, que sería, poder establecer, digamos, el espacio donde las personas van a trabajar, les proporcionan un escritorio, la computadora, la silla ergonómica y todo, todo lo que ellos necesitan. En América Latina, esto, pues, creo que todavía no es muy conocido y quizás en el futuro esto podría ser parte de las cosas que haríamos. Luego está que las personas tengan el acceso a toda la información que necesitan. Decíamos arriba, es necesario la transparencia, pero a veces nos preocupamos mucho por ocultar información y tal vez eso limita la productividad de las personas. Así que procuremos dar acceso a la información que la gente necesita, pero es importante también, obviamente, y lo que le preocupa a las personas de tecnología es acceso seguro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que la información no se vaya a perder o que le roben o que le hackeen el equipo? Y lo siguiente es acceso a los sistemas, a todos los sistemas que estas personas necesitan. Y esto, pues, seguramente ustedes dirán, esto ha sido un dolor de cabeza en esta temporada, más que todo para algunas empresas que tal vez no estaban listas para asumir un teletrabajo y que las personas pudieran acceder desde su casa o desde cualquier otro lugar a los sistemas. Entonces, se complica porque hay que hacer VPNs, hay que ver cómo hacemos para darle acceso a aquella aplicación que no es cloud y que no está publicada, entonces se vuelve todo un dolor de cabeza. Bien, Agrega tiene un 360, digamos, por así decir, para el teletrabajo. Y hemos estado hablando durante el mes anterior en varias de estas cosas. Primero, lo del backup, ¿verdad? Los datos son muy importantes y si vamos a darle acceso a las personas necesitamos protegerlos. Así que nosotros tenemos una solución para poder proteger sus datos. Estuvimos hablando también hace algún tiempo de la herramienta de colaboración que nos ayudan a mejorar la productividad, aplicaciones como G Suite, Zoom, AO Docs para gestión documental. Y también es muy importante la seguridad, digamos. También este es uno de los webinars que hablamos en el mes anterior, que es sobre Single Sign-On. Ahora que usamos tantas herramientas web o aplicaciones cloud, ¿cómo hacemos para tener un solo acceso? Porque tampoco se vuelve eficiente tener miles de pestañas abiertas accediendo a diferentes aplicaciones con muchas contraseñas. Entonces, eso también nos ayuda. Así que necesitamos tener este tipo de gestión de identidad de las personas. Soluciones cloud para hacer esa transformación de infraestructura, es decir, sacar eso de los data centers físicos que tenemos y moverlos a la nube. ¿Cómo logramos hacerlo? Y esto es algo que aunque seguramente muchas empresas se han estado resistiendo durante los últimos años, es algo que en el futuro no va a haber otra opción, ¿verdad? Y así que no le temamos a la nube. La nube es, creo que hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y luego tenemos lo de BDI, que es cómo proporcionamos acceso. Y esto es en lo que nos vamos a centrar en los siguientes minutos. Cómo le proporcionamos acceso a nuestras personas, a nuestros colaboradores, los sistemas, a las diferentes aplicaciones que ellos necesitan para poder ser productivos, desempeñar sus funciones y dar los resultados que la empresa necesita. Bien, si en algún momento ustedes quieren consumir contenido sobre lo que les acabo de mencionar, o sea, sobre herramientas de productividad, Single Sign-On, Cloud y también sobre Backup. Aquí les dejo unos códigos para que ustedes puedan escanearlos y puedan acceder a nuestro canal de YouTube y consumirlos. Si no alcanzan a copiarlos ahorita, pues este video será subido también a YouTube y ahí pueden encontrarlos. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente parte, por qué necesitamos usar BDI para dar acceso a nuestros colaboradores, a los sistemas y cómo esto nos facilita poder hacerlo sin necesidad de recurrir a VPNs. Para ello voy a dejar a Ariel, él va a continuar en esta parte. Hola, muchas gracias, Ilsi, y bueno, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría poder definir qué es BDI para ustedes. BDI son las siglas de Virtual Desktop Infrastructure, que es virtualización de escritorios virtuales, de infraestructura de escritorios virtuales, donde nos ayudan y nos proporcionan poder desplegar escritorios virtuales o aplicaciones virtualizadas. Eso en la parte de la conceptualización de este tema. La parte de trabajar remoto ha traído bastantes retos y hemos estado escuchando diferentes empresas, los mismos retos que nos enfrentamos al día a día. Y bueno, comencemos con los retos que hemos estado escuchando. Se han tenido problemas con malas experiencias de usuarios, donde, bueno, cuando están trabajando, tienen que llegar a través de VPNs, a sus equipos que se encuentran en las oficinas. O, bueno, y la VPN requiere, inquieren el tema de que a veces están tratando de mover un archivo o algo y están desconectándose, conectándose, desconectándose, conectándose, cuando lo están transfiriendo, viene y se les cae y están en eso. Entonces, llega a tener intermitencia en su trabajo. Eso. Y lo que les comentaba, pues las conexiones completamente inestables, porque depende enteramente de nuestro internet en casa, que a veces no está 100% dedicado a nosotros, sino que como estamos en casa, el sobrino o el papá del tío se pone a ver YouTube, se ponen a ver Netflix, y, bueno, entonces consumen todo el ancho de banda y terminamos siendo afectados en este tema. Algo que escuchamos hace poco, y aquí vamos actualizando todos esos retos, que es aplicaciones empresariales en equipos personales. Escuchamos que, digamos, si ustedes tuvieran SAP, y la empresa al no poder cumplir con toda la demanda, se vio en la necesidad, pues, de empezar a instalar aplicaciones empresariales en las laptops personales de los usuarios. También instalando VPNs en usuarios personales que no están protegidos de ninguna forma, sin un antivirus, o sea, sin ninguna protección de file system, o sin ninguna protección de vaco. Eso ampliando el riesgo de la sensibilidad de la información. Y aquí tocó este tema un poquito más, que es la información corporativa descentralizada. Aquí hace referencia que cuando hacemos ese tipo de trabajo, normalmente los usuarios tienen que descargar todo en sus máquinas, trabajarlo, volverlo a subir, y, como les he comentado, no hay ningún tipo de protección. Si llegaran a ser vulnerados de alguna forma, toda esa información se encontraría completamente expuesta. O, si una persona llegara con malas intenciones y se conecta a su máquina y poder traer toda esa información, digamos, fuera a un banco, traer toda esa información financiera de personas y llevarla a otro sitio. También con un control de accesos limitados. Nos comentaban una vez que dicen, sí, aquí tenemos VPNs, pero nuestro problema es que no tenemos perfiles para los usuarios, así que todos entran con el mismo. Y así que el que entra conoce toda la red y puede llegar a todos lados sin que nadie lo detenga. Esto también proporciona un grave conflicto para las personas y poder controlar o manipular todos esos accesos de los usuarios. BDI cuenta con beneficios técnicos muy interesantes como la simplicidad en despliegues y la gestión. ¿A qué hace referencia la simplicidad en despliegues? La forma de hacerlo, o virtualizar aplicaciones en el sector remoto, es bastante sencilla y simple y nos ayuda a poder gestionarlo de manera más sencilla. ¿Qué sucede? Cuando normalmente tenemos en una infraestructura tenemos sistemas instalados en cada máquina y cada usuario. Acá podemos instalarlo en, ¿qué? Cinco o diez servidores donde instalamos las aplicaciones, los usuarios acceden acá y cuando queramos hacer un cambio en las aplicaciones o queramos hacer un cambio en los equipos, no es necesario ir máquina por máquina haciendo cambios, sino que en nuestros diez servidores hacemos el cambio y todos los usuarios se van a ver impactados. Flexibilidad de inmigración de sistemas operativos. Algo similar, digamos, todos tenemos una versión de Windows 10 y ocupamos actualizar a una mayor o en Windows Server igual y ocupamos actualizar a una mayor. No es necesario ir máquina por máquina instalando actualizaciones o ese parche porque eso puede llevar mucho tiempo. Digamos que tuvieran 500 usuarios, 1,000 usuarios. Puede tomar en realidad mucho tiempo. Más que con VDI centralizamos todo en diez servidores, actualizamos diez servidores y listo. O diez máquinas virtuales y listo. Ya acceden y se encuentran completamente parchados, completamente seguros para poder continuar trabajando. Uno de los features más interesantes o características de esto es la independencia de dispositivos. Hay que hacer referencia en que, digamos, sucede que, ah, listo, pregí, en mi casa solo tengo una Mac. Dicen las personas, ¿cómo voy a estar trabajando con las aplicaciones que usamos? Y eso es un reto interesante. Y que VDI lo aprovecha al máximo podiendo crear independencias de dispositivos donde nosotros podemos acceder de nuestro equipo Windows, de nuestro equipo de Mac OS, desde poder acceder de nuestro iPhone, de nuestra tablet de Android, nuestra iPad o nuestro dispositivo celular. Uno de los beneficios que creo que este es mi favorito de toda la solución es hacer redireccionamiento a dispositivos. Ya sea direccionamiento de impresoras, escáneres, unidades locales, haciendo referencia al disco duro, USBs y el audio. Con esto, lo que se aprovecha es, digamos, estamos trabajando desde casa y estamos entrando a nuestra aplicación virtualizada o entrando a nuestro escritorio remoto y entrando a los equipos en la oficina, ¿verdad? Pero VDI nos ayuda a poder virtualizar o redireccionar todo eso cuando estemos trabajando en nuestro escritorio remoto o aplicación que reconozca todos los dispositivos periféricos conectados a nuestro equipo que está en casa. Ya sea nuestra impresora, entonces mandamos imprimir, nos va a salir la opción de nuestra impresora que está en casa y mandamos el archivo y lo imprimimos aquí en casa o de la misma forma con escanear los discos duros. Y creo que mi favorito de todos es el audio porque, digamos, tenemos ahí un tema de la planta telefónica y queremos, pues, no podemos estar usando nuestros dispositivos móviles para estar llamando a clientes, qué sé yo, y todo eso. Entonces, virtualizamos la planta telefónica y el usuario accede y es como si estuviera trabajando igual desde la oficina y el audio es completamente transparente para el usuario como si estuviera trabajando en sitio. Algo que nos ayuda a BDI a fortalecer también y que es la preocupación de hoy en día es de los temas de seguridad. Hace poco alguien me decía, entonces, para poderse aplicar más seguridad a BDI, lo que vamos a hacer es no publicarlo y acceder por VPN. Y eso yo le decía, no, porque nos va a crear igual la inestabilidad de conexión. Y BDI se encarga ya de poner esas capas adicionales de seguridad, digamos, con una autenticación con multifactor, autenticación con single sign-on, nativamente conectado con el Active Directory, protocolos descifrados, ya digamos, la aplicación ya pasa todo por encriptado, por HTTPS, con SSL versión 1.2 y 2.0, si no mal recuerdo. Un filtrado avanzado donde le decimos, ok, a esta aplicación solo estos usuarios pueden acceder o solo desde estas máquinas van a poder acceder y hacemos aún más granular que el usuario no pueda venir y ingresar de esta máquina, después de esta otra, después de esta otra, después de esta otra, sino que filtralizamos y solo el equipo autorizado puede ingresar ahí. Aplicamos políticas en los equipos para seguridad, digamos, ellos ingresan y les bloqueamos que no puedan copiar ni pegar cuando estén durante la sesión y, bueno, restringimos varias cosas en ese tema de políticas, hay una amplia gama de políticas a aplicar. Hay lo que les he explicado, la restricción del portapapeles de no poder copiar y pegar y monitoreo y reportería. A que ustedes preguntarán a qué se referencia del monitoreo y reportería. Listo, entonces monitoreo y reportería son tal vez algo similar, pero en monitoreo la consola nos permite ver si estamos o detectar cuidados de botella que nos pueden afectar en la experiencia del usuario cuando está trabajando y entonces poder atacarlo ahí y y aún mejorar la experiencia del usuario para que trabaje con más fluidez todavía. Reportería nos permite ver granularmente las conexiones de los usuarios desde dónde se conectaron, qué Mac tiene el dispositivo, qué, y todo eso, cuánto tiempo duró la sesión, qué estuvo haciendo, poder tener esa trazabilidad. ¿Qué beneficios tiene el usuario? Yo siendo usuario igual de la aplicación y también implementador. Hemos conseguido y se consigue con esta, con esto que es un acceso seguro y rápido a aplicaciones o escritorios remotos que más adelante lo vamos a estar viendo en una pequeña demostración. Simplicidad en el acceso, ¿qué sucede? Cuando estamos con una VPN a veces es complejo porque hay que darle un manualito al usuario para poder hacerlo, que le cambie el puerto, que ponga esto, que ponga acá para poder acceder, que después habilite esto y con esto lo hacemos de una manera más sencilla. Mejoramos la experiencia del usuario en su totalidad para que él se enfoque en trabajar y no estar configurando cosas, sino que se enfoque en lo suyo y dando conexiones estables. Como Microsoft creo que es su mejor protocolo que tiene y algo de lo más interesante que tiene que es el RDP, es un protocolo que consume muy poco internet, muy poco ancho de banda, entonces nos ayuda a tener conexiones más estables donde es más estable que una VPN que a veces se está cayendo tantas veces como lo mencionaba al principio y nos ayuda bastante en esa parte. Entonces creo que ya continuamos con la parte interesante de todo esto que es la demostración donde les voy a estar mostrando un poco sobre los diferentes escenarios donde virtualizamos aplicaciones donde virtualizamos aplicaciones o ejemplos remotos completos. La experiencia del usuario con la aplicación es de dos formas. Puede ser a través de nuestro navegador ingresando desde el cliente web digamos este es el portal que el portal es completamente configurable con su propio branding y todo eso pero ahorita nos podemos enfocar más en el cliente instalado en los equipos que este es mi favorito con respecto a experiencia. Nosotros ingresamos a la consola ponemos nuestras credenciales en la conexión aquí ponemos digamos el sitio como le vamos a poner la conexión bueno ya lo tengo agregado pero lo vamos a agregar aquí ingresamos nuestras credenciales de dominio y listo ya ingresamos a la aplicación bastante sencillo y bueno estas cuatro que ven acá esto es un escritorio remoto estas tres son aplicaciones no se me vaya a confundir con esto que es que virtualicé el cliente de escritorio remoto para poder estar accediendo a otras máquinas desde acá entonces vamos a ver el cliente cuando desplegamos todo el tema de un escritorio remoto me muere un par de minutos que está abriendo sesión la máquina esta es la experiencia del usuario cuando ya ingresa a su equipo es bastante bastante fluido algo de los beneficios que les comentaba es el direccionamiento de dispositivos y les voy a explicar más o menos a qué me refiero entonces nos vamos aquí a equipo algo que les mencionaba que es poder redireccionar nuestras unidades locales si ustedes se fijan esto son los discos duros de mi máquina local esto también es completamente se puede restringir igual si decir que no se necesite o no o no le gusta tenerlo así igual cuando presentamos las impresoras se pueden ver ya configuradas en el equipo y se mira nuestra impresora que está acá acá en casa para poder trabajar de forma transparente la parte interesante también es que se puede ampliar de la pantalla de una forma yo la tengo así chiquita para la demostración pero cuando ustedes inician sesión poder abarcar la pantalla completa para que el usuario trabaje de una forma que la experiencia sea total como si estuviera trabajando en ese equipo de oficina con todas las aplicaciones que necesite acceder esto es cuando les presentamos un escritorio remoto es bastante sencillo una máquina solo que podemos utilizar los 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 dispositivos periféricos que tengamos acá en casa entonces continuamos con una aplicación yo normalmente uso bastante el Google Chrome también es virtualizable SAP SISE para aseguradoras algunas aplicaciones hechas en casa a base de de Java web de .NET y todo eso entonces accedemos a un navegador que tengo virtualizado si ustedes se fijan súper rápido fluido algo bueno algo que me gustaría me gustaría enseñarles antes de empezar con el navegador es que digamos yo aquí le doy clic derecho y le digo crear accesos directos de las aplicaciones y ya las creé en mi máquina la experiencia del usuario es súper buena en esta parte por el porque es como si estuviera instalado en su máquina entonces ya ya accede de un solo acá que es su aplicación empresarial ¿qué sucede? cuando virtualizamos este tema de un de un navegador tenemos el beneficio de que aislamos para el trabajo del usuario la velocidad de su internet para poder realizar algunas algunas interacciones que va a tener con internet o con la velocidad que va a tener de la LAN digamos cuando tenemos una VPN depende de nuestro internet y también depende de la velocidad que se tengan de los equipos para poder acceder digamos a cosas que no estén publicadas en internet y sean servicios web digamos acá tenemos parte de nuestra infraestructura que tenemos en agrega digamos yo lo cargo como estoy trabajando en sitio o sitios donde completamente solo podemos acceder desde agrega o de nuestra oficina esto con el navegador aquí aprovecho mucho más porque aprovecho el ancho de banda que tenemos en la empresa que normalmente es mucho más potente que tenemos en casa y podemos trabajar igual con tener filtrado web de todo esto y poder aplicar seguridad a esta parte también yo virtualicé por acá que es el MOPA XTERM que es como un beauty pero pero potenciado entonces si ustedes se fijan la única diferencia de las aplicaciones en la máquina y con esto es que tienen como dos líneas acá que es la referencia que es de Parallels pero la experiencia del usuario es trabajar como si estuviera desde desde la oficina esto mejorando la experiencia de ellos mejorando que pueda trabajar sin interrupciones o sin configuraciones engorrosas como les comentaba hay personas que tenían que instalar las aplicaciones en su equipo imagino que tenían que configurarlas o alguien entrar a configurárselas y aquí ya se les entregamos configuradas listas para consumir bueno eso con la demostración y si nos va a estar compartiendo un poco más sobre los libros y consejos que pueden darnos sobre el teletrabajo bien muchísimas gracias Ariel por esa demostración bueno la verdad que es súper genial verdad este tipo de solución que nos permite acceder como decíamos al inicio pues la accesibilidad es muy importante en esta temporada de teletrabajo bien les quiero recomendar algunos libros muy interesantes sobre teletrabajo y otros sobre OKR y bueno que mejor que aprender de los que ya nos llevan algunas millas recorridas quizás nosotros estamos como empezando con esto pero hay otros que ya han tenido la experiencia les recomiendo estos que son muy interesantes los dos primeros son de una empresa que se llama Basecamp que tiene una solución para gestión de tareas y proyectos de Jason Fried y su otro cofundador Remote Office Not Required no se requiere oficina y uno más reciente este fue pues ellos lo escribieron creo que fue en 2013 pero realmente es muy bonito o sea realmente tiene mucha información muy interesante que nos puede servir tienen este otro que es un poquito más reciente del 2018 no te vuelvas loco en el trabajo no tienes que estar loco en el trabajo también está muy bonito muy interesante otro que también es bueno que pudiesen leerlo y que este es gratuito lo pueden encontrar en la página de Hugo que es una aplicación para tomar notas de reuniones y bueno se escribe Hugo así como en la aplicación de pedido de comidas Hugo App o Hugo Team creo que se llama este es gratuito y también lo pueden leer está súper bonito nos da algunas pautas y consejos de cómo llevar el trabajo remoto habla de algunos casos de otras empresas de los que ellos aprendieron como Zoom como Atlassian que bueno sabemos que son empresas que han estado trabajando mucho también en ese tema de cultura y trabajo remoto y finalmente una recomendación más sería mide lo que importa que es como le llaman como la biblia de los OKR si bien es cierto pues se menciona que los ejemplos no son así como que tan tan ejemplos como para tomarlos nosotros sino que es más tomar la teoría y quizás buscar ejemplos en otro sitio para poder aprender un poco más de los de qué son OKR y cómo los podemos llevar a implementarlos en nuestra empresa para poder mejorar los resultados ¿verdad? y el impacto que necesitamos tener si tienen preguntas o si tienen alguna sugerencia observaciones algo que ustedes consideran que podemos mejorar bueno lo que ustedes gusten nos dejan sus comentarios les agradecemos su tiempo invitándolos siempre a que nos visiten en nuestro canal de YouTube hemos estado publicando varios contenidos interesantes que pueden servirles y también pueden visitarnos en nuestro blog que estamos publicando también constantemente artículos que puedan ser de utilidad para ustedes sin bueno los esperamos por ahí y pues por lo pronto no tenemos agendado un siguiente webinar o sesión live pero muy pronto estaremos dándoles a conocer la programación para este trimestre que está empezando sin más les agradecemos muchísimo su tiempo esta mañana y bueno estamos encantados de que nos hayan acompañado y esperamos que nos puedan acompañar también en futuros eventos ante cualquier consulta pues pueden hacerla llegar a info arroba agrega punto hn y pueden visitarnos también en nuestro sitio web así que muchísimas gracias que tengan un excelente resto de día y ánimo sigamos cuidándonos y bueno haciendo lo que lo que está de nuestro lado y éxitos con su implementación de trabajo remoto en su empresa muchísimas gracias 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 por ver el video.